Bueno, vamos a confirmar una lamentable noticia que ya ha circulado, sobre todo a través de redes y algunos portales. Pudimos conversar con uno de los hijos de Julio Videla, quien efectivamente confirma la noticia del fallecimiento de su padre a sus 76 años. Es un hombre, podríamos decir, emblemático en la radio y televisión chilena, que estuvo en Radio Chilena, en cooperativa durante muchísimos años. Y además también durante mucho tiempo fue parte de programas, sobre todo en los años 90, que fueron bien importantes. Acompáñenme cordialmente dentro de los que destacan, el Tribunal de la Risa, entre otros, campeonato estudiantil. También podríamos decir su paso por varios canales, por televisión, por Megavisión, entre otros. Así que es una triste noticia, a sus 76 años esto habría ocurrido en Viña del Mar. No hay detalles efectivamente de las razones de su fallecimiento, algo que ha decidido también la familia mantener en reserva. Y principalmente una voz bien emblemática, como lo decíamos, de la radio. Es importante señalar que él, por ejemplo, en el último tiempo hizo programas pensados en los adultos mayores, en darle un espacio, un lugar de comunicación, de poder escucharlo. Sobre todo eso lo realizó durante harto tiempo en Radio Cooperativa. Así que es una triste noticia la confirmación de la muerte de Julio Videla a sus 76 años.